Música El de los que no se quedó corto. ¿Tiene que estar en el mundo? ¿Tiene que estar en el mundo? Pero no, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¡Amén! Cuando te preocupes no, te preocupes. La chakura, jamani. Kuwame kupapombe, tu chakula vya kupa. Buena, niache buena. Ni nda ukukukale. Eh, oke. Bueno, ya está. La ura, la ura, la ura. Ni ura, la ura. De ura. Mke, ura, peace. Muwe, ahi. Cha, de neve nakona. Eh, eh. Tasa, ni kuwa nawe kidu mekweli. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.